Cuando ya están dos que tres Pero que sentimientos, que sentimientos Viejas decepciones Que me trajo el tiempo De una historia negra De un maldito amor La mujer que quise compadre ¿Qué pasó? Me dejó Le seguí los pasos Y maté a los dos Yo no fui culpable compadre Entonces Solo estaba loco por su amor Ay, ay, ay Ay, ay Ay, ay Ay, ay Ay Ay